Hablando Recargando Cobardes, huyan Subtitulado por Jnkoil Se acabaron las bromas, están muertos Spike plantada Fuera de mi camino Un enemigo sigue en pie No me apresuren Buenísimo Imparable Mi corazón se acelera Si nunca habían visto una masacre Así es como se ve ¿Quieren morir? ¿Qué así sea? Enemigo de detalle Cómo se acelera Aquí estoy enojar No me apresure Cómo se acelera